El Mapa de Aventura 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 Bueno, atentos a los Goblins que nos lanzan granadas Vale Vamos a acercarnos a coger la granada con R2 Antes de que explote Para ti Venga, a ver si me tiras otra Bien hecho Vamos Venga, lanza granada Perfecto Venga, faltas tú Aquí voy a acabar cogiendo Eh, no, no me arrancamos Bueno, mucho Ojo con estas criaturas que se han visto aquí Que solo se le ha visto las manos Se llaman Nayades Y son unas criaturas que tienen el poder de inmovilizarnos Y pasamos por la zona donde salen las burbujitas Vale Cuidado Porque la niebla es venenosa Si nos salimos del camino que no tiene niebla Nos baja la barra de vida De forma Muy abrupta Bueno A ver Vale Parece que alguien nos observa desde la lejanía Tenemos por ahí Un camino Otro camino Venga, vamos por aquí Evitando las burbujas Y esas marcas que salen en el agua Porque si pasamos por ahí En el momento que están las marcas Nos agarran Venga, pasamos rápido Bien Vale Bueno, aquí tenemos una fuente de vida Pero prácticamente estoy lleno Así que de momento no la voy a usar A ver que veo por aquí ¿No se puede romper? No Vale Por ahí saltaría a otra zona Vale De momento no quiero avanzar A ver Por aquí no dejaron ningún pergamino Porque ya sabéis Que este juego Al igual que ocurre con la saga God of War Muchos de los secretos Nos los ocultan la cámara Por ser cámara fija Los planos que nos dan Venga Venga, perfecto Hemos pasado esa zona Vamos a ir hacia la derecha Eso es Venga, perfecto A ver que vemos por aquí Está todo tranquilo O al menos parece, ¿no? A ver Por ahí no puedo continuar Por ahí tampoco Solo puedo pasar esta zona Ahí No me he atrapado por los pelos Ahí, ¿eh? Forza un poco Venga Vale, vamos por aquí abajo A ver Nada por ahí Aquí hay una cueva A ver Mira Un caballero ¿Veis? Música Vienen enemigos Que tecitos, ¿eh? Toma Se le he metido un guillotinazo Lo he dejado seco Vale Solo queda el Sí La gema que hemos cogido Vale Tres No es pergamino Es gema lo que hemos cogido Y por aquí no hay nada más, ¿no? Pero la música sigue sonando, ¿eh? Vale No hay más enemigos A ver Por ahí Si salto Vale Vuelvo por donde he venido No me interesa Vale Cuidado con las burbujas, ¿eh? Mira como se las oye susurrar Vale Venga Continuemos Por aquí Vale Tenemos Izquierda Derecha Ahí veo Tiendas de Goblins Vamos por aquí A ver Vale Espera, espera, espera Espera No he hecho el correspondiente salto Ahí No te preocupes, Gabriel No va a coger, ¿eh? La nalla de No No La hemos evitado, bien Vale Estamos aquí Allí hay un caballero Vale Vamos a esperar a que se desvanezca Eso, eso Aquí hay que esperar un segundo Venga, pasemos ahora Claro, es que Al ser tierra pantanosa El avance se hace Muy, muy lento ¿Eh? Aquí no podemos correr ni nada Y saltar solamente Sobre terreno firme ¿Eh? Para caer Me refiero Venga, cuatro Nos falta un nada más Venga, pues vamos por aquí Parece que no Que no veo burbujas Como veis Una zona bastante laberíntica Esta de la cena Que es anime Uno de los grandes escenarios Que tiene este juego Que es espectacular A nivel de escenarios Me parece una pasada Sinceramente Una de las cosas Que más me gustan De este juego Variedad de escenarios Que tiene ¿Puedo saltar? Sí Vale, por aquí Vengo a dar Mira Vale Que todo Ahí Ala Al agua Tú también vas a ir al agua A ver si te coge la naya De Fuera Ahí va No sé cómo me ha dado Pero me ha dado Condenado Vale Más las llaves En el Venga, ahora Venga, pasa rápido Vale Llegamos Estoy intentando Explorar todo Para no dejarme Pergaminos De ningún caballero Mira, ahí hay una fuente de salud Que por supuesto Voy a coger Aunque prácticamente Estoy lleno Vale Sí, vamos por aquí A ver Dónde nos lleva esto Vale Nos ha hecho un guardado Vale Puedo avanzar Por dos sitios O bien para allá O bien para allá Vamos por aquí Estoy viendo una fuente Allí al fondo Venga Pasa rápido Gabriel Que no nos coja las nayades Vale Aquí me voy a detener Un momento Porque no me va a dar tiempo A pasar la otra Y me va a enganchar En mitad del Eso es Vamos a esperar Se ha ido Ahora pasamos Mira Ahí hay otro caballero Perfecto Os recuerdo Que los pergaminos Contra los Restos de los caballeros Caídos Algunos nos dan Pergaminos Nosotros nos dan gemas Vale Los pergaminos También nos cuentan Para el 100% Vale A ver Parece que por allí Tengo que continuar Lo que no sé Es si puedo continuar Para allá Yo creo que sí ¿No? A ver Si hay una fuente Pero a lo mejor Hay algún Caballero Algún pergaminos Miraremos A ver Pues no No puedo pasar Lo único que puedo hacer Es llenarme Pero me dice Que la salud Está al máximo O sea que Espera Espera Subo un momento Me doy un impulso Desde aquí Y así avanzo más Eso es Venga Vamos por aquí A ver Burbujas en el agua Al loro Eso es Yo creo que puedo pasar No Quieto ahí Quieto ahí Gabriel Que nos cogen Espera Que se vayan Ahora Vale Parece que por aquí No hay nada más Vale ¿Puedo volver atrás? Pues no Parece que no Por lo menos por aquí A ver Venga Cuando agarramos a un goblin Nos suelta una granada Siempre Tened en cuenta esto Si le hacemos una presa A un goblin Suelta la granada Y ya con la granada Pues podemos O bien lanzarla Hasta aquí A otros enemigos O a posibles obstáculos Como este árbol Que veis aquí Al cual se le puede lanzar La granada Venga A ver si sale algún goblin Por aquí Mira este El matojo Suelta la granada ¿Dónde está la granada? A ver Perfecto Venga Lanzadme granadas Condenaos Venga Venga Vaya Aquí yo tinazo Les he metido Otro Venga A ver Por aquí Que tenemos Pues Ahí no puedo Volver atrás O sea Que como me haya dejado Algún pergamino O alguna gema Ya no puedo Volver atrás Bueno Continuemos Por aquí Por el tronco A ver Quietos Estoy viendo Efectivamente Con el rabillo El ojo Otro cadáver De caballero Otro pergamino Perfecto Bueno Ya sabéis Que si queréis Leer los pergaminos Le dais A la pausilla En el vídeo Y lo podéis leer Tranquilamente Venga Pasa rápido Ese me va a coger Me ha cogido Esperemos Esperemos Aquí Venga Ahora Alguien nos viene Siguiendo Observándonos Desde la distancia Alguien o algo Mejor dicho A ver Por aquí Por ahí No hay nada No puedo pasar Por ahí Ahí va Venga Venga Oblix Vale Vamos hasta arriba Por aquí No me puedo dejar Caer No Ahí va ¿Dónde vas tú Sinvergüenza? ¿Dónde ha caído la granada? Creo que no sé Ah vale No es que No le caiga la granada Lo que hace es Es encenderle la granada Y lanzarle con la granada Encendida Condenado Tío Cuidado Cuidado Que se va a tirar la granada ¿Flota? Sí A ver Por aquí ¿Qué tenemos? ¿Esto dónde nos lleva? A ver Mira Una fuente Y más goblins Venga He enpejado todo ¿No? Bueno Prácticamente estamos llenos Pero bueno El clima de vida No viene mal Por aquí no hay nada ¿No? Bueno Pues escalera para arriba Vaya Hemos llegado a una especie De mausoleo ¿No? La puerta cerrada A ver Por aquí parece que podemos avanzar Sí Estoy viendo un punto Donde nos podemos agarrar Bueno No sé si os he comentado Que nuestra arma La cruz de combate Se la pueden hacer Una serie de mejoras Bastante chulas Aquí vais a ver La primera de ellas Forgive me, brother Pero mi need Es far greater Than yours No sé si os he comentado Punta de agarre Jaja Nuevas habilidades han desbloqueado Esta reliquia fue construida También por el renombrado Artesano Rinaldo Gandolfi Esta punta de metal Articulada Puede utilizarse Para agarrar objetos O enemigos a distancia Dando a la cruz de combate Las propiedades De un garfio de agarre Efectivamente Lo que hemos conseguido Con esta mejora Es que a la cruz de combate Le salga Como una segunda Punta Que nos permite Ahora balancearnos Usando la cruz de combate Incluso agarrar enemigos Para traerlos hasta nosotros Desde la distancia Como veis Aquí pone también Que permite al usuario Escalar Descender en rappel Y balancearse Por el entorno Gracias a la flexibilidad De la cadena Estupendo Ahora la cadena Puede engancharse A algunos puntos Del entorno Nos tienen que aparecer Unos puntos Ahí lo veis Que brillan de color azul Vale Vale Vamos a Para allá A ver Saltamos por aquí Para coger No Nada Venga Lo veis Ahora la cadena Bueno La cruz de combate En general Le sale una cadena Con lo cual Nos podemos agarrar a ella Y podemos Incluso Hacer rappel O alcanzar superficies Eléctricas Esto está genial Bueno Aquí tendríamos Lo que se puede decir Una especie de mini boss Al que hay que darle caña Es Nada más y nada menos El troll del pantano Venga Eso es Aquí vamos Quieto Aquí tenemos que cubrir Los golpes Eso Chiqueto Parado Eso es Bien Bien Toma Una dagas Pajarito Estupendo Vale 640 puntos La experiencia No es nada más Vamos a hacer un poco De limpia aquí Si no nos importa Le veo Mucha estructura Rompible Vale A ver Esta está aguantando Esa yo creo que Es que no se rompe Vale Bueno Tenemos aquí Un cofre de mejora Nueva mejor obtenida Ahora puedes llevar Más dagas Vamos a pasar Llevar 5 O llevar 10 A ver No sé si Solo salen dagas En las tumbas Vale No hay nada más Una vez que tengamos ya Más sub Armas De momento Solo tenemos la laga De plata Eso sí Vale Pues ya Podremos utilizar Los elementos Que se destruyen De los escenarios Donde como veis Hay siempre munición Para las sub Sub armas Venga Saltemos Vale Nada por ahí No sé si habrá algo Por aquí Pues mira Sí Para llenarnos Pero vamos Prácticamente Estábamos llenos O sea que Bueno Os recuerdo a todos Que nuestro objetivo Sigue siendo El localizar el lago Un lago Del que nos habían hablado En la aldea Donde encontraríamos Al guardián Allí parece ser Que se nos dará Una pista Sobre nuestra misión Bueno Escenarios preciosos Como veis Venga Aquí viene Una zona Un poco De plataformeo Vale Venga Podemos descender Por aquí Venga Avanza Eso es No pasa nada Nos agarramos Eso es Estupendo La nueva habilidad Que hemos aprendido En la luz de combate No va ni de muerte En todas estas zonas Venga Sube Vale Ahora desde aquí Tenemos que agarrarnos Para balancearnos Correcto Bien Perfecto Sube Vale Pues un templo Un templo En medio del bosque Entremos Bueno Pues nivel de la cena Gasani Me he completado Se me ha pasado Una gema Lo que no sé Muy bien Donde estaría 3 de 4 Vale Mejora de armas Venga Vale Tengo 640 puntos De la habilidad A ver si puedo mejorar Algo por aquí El contraataque de área A ver como era esto Ah Después de un bloqueo No Porque para utilizar eso Prefiero utilizar El contraataque Con el cuadrado Vale Agarre aéreo En el aire R2 Para agarrar a los eneiros Ese no está mal Y vale poco Patada voladora Vale R2 Mientras estés en el aire Para lanzarte Contra un enemigo En el suelo Con una patada Venga Lo vamos a comprar Si Bien Y vamos a El agarre aéreo No creo que venga Nada mal Carnazo circular Ya nos pide muchos puntos Venga Voy a comprar El agarre aéreo También Si Se han duplicado Nuevas habilidades A ver Puño descendente En el aire Cerca de enemigos Vale Bueno Este momento Lo dejamos Venga Suficiente Mira También podemos mejorar La dada La faga de dada Continuemos Templo del dios Pan El agarre aéreo And a land Of great beauty Lies before him A paradise Where nature Lives in harmony With all living creatures Indeed A refuge For those Who wish it He is close Now Close To the old gods And the old ways Long forgotten By men This kingdom Was once revered By all Yet now Only a small part Remains Soon even this Will disappear El amuleto Brilla con magia arcana ¿Cuál es su propósito? Sí Vale Por hoy parece que no hay nada Si mirando bien No dejarnos nada Vale ¿Esto qué es? Se ha revelado una runa mágica En el amuleto Quizá puedas iluminar Todas ellas Vale Hay que encontrar Una, dos, tres Son cinco ¿No? Vale Por aquí nada ¿Y por aquí hay algo? No Bien Vale Ya tenemos dos No hay nada Mira Que hay un caballero Con un pergamino Vale Por aquí parece que no hay nada ¿No? Mira Mira Una de las runas Tres Cada una tiene un símbolo extraño A ver ¿Y esto? ¿Dónde nos lleva? Un arroyo Mira Otro caballero Aquí caído Estupendo Has completado las gemas del medallón de vida Mejorando tu salud máxima Bueno Pues ya hemos mejorado Nosas ruedas Estupendo Por aquí hay algo más Una catarata No Vale Tenemos tres Tres Digo yo que ahora Un par de ellas más Por aquí ¿No? Mira Ahí veo otra Cuatro Cuatro Vale A ver Por ahí no hay nada Parece que por ahí podemos continuar Sigamos rectos No veo enemigos en la zona Mira Mira Un cofre de mejora Aún no puedes alcanzar este arca de la hermandad Vuelve más tarde Una vez hayas mejorado tus habilidades Necesito Una especie de doble salto O algo así Para conseguirlo Bueno Vamos a ver Aquí tenemos Vale Ya tengo las cinco ¿No? Sí Cinco runas Nada por ahí Allí hay algo que brilla A ver Un hada Ajá Vale Eh Vale Imagino que habrá que colocarlas en el orden que las hemos conseguido ¿No? Cambiar una Esa Luego vendría Esa Luego eso que parece un hacha Muy bien Eso Y lo último que parece Una llave Bueno Sí Fácil Sencillo Vale La entrada está abierta Vamos a ver No lo lleva a esto Vale 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 Que paisajes Espectaculares Escenarios Los de este juego A ver Aquí hay una salida No lo llevábamos No lo llevamos No lo llevamos Ah De esta No le llevamos Toque Queідo No lo llevamos No lo llevamos No, 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 no. Creatures from the void come to claim the souls of men, to wipe mankind from the face of the earth. And what of the elders of your order? What do they think? That God has not abandoned us. They believe that a powerful spell has been unleashed by someone or something. A spell that has isolated our world from the heavens, cutting us off from God and allowing evil to flourish unchecked. Why have the Brotherhood of Light sent you to the Lake of Oblivion? They have dreamt that a message waits for me at this lake. A message that holds a clue to our salvation. I was instructed to seek you out, in the hope that you may show me the path. The elders believe that these dreams are the last message from the heavens, and that you should know something that we are unaware of. Is that it? Yes. My wife, Marie, was murdered not two days ago by the evil that roams these lands. Her soul and those of the recently departed are trapped here, and cannot find peace. And that is why they sent you to the Lake of Oblivion, because they believe that she is waiting for you here, to deliver a message to you. Yes. Will you help me? Only the most deserving of the living are worthy of speaking to the dead. Are you worthy, Gabriel? No, 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 no. Well, as you can see, we have three anillos here for solving the puzzle. Here we have the option to, with experience that we have accumulated, to block the puzzle. But in that way, we won't win the 200 points that we give to the puzzle. No worries, because I have just played this puzzle in memory. I have played this game previously, so I have played this game. Let's start with the three anillos, the interior, the middle and the exterior, girando two veces hacia la derecha con R2. One, and two. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué significa esto? ¡Dale mi! Solo que has pasado el test. Se parece que has llegado a entrar en la Oblevian. Puedes asegurarte que tienes las cadenas contigo. No se sabe cuando lo necesito. Bueno amigos Pues templo del dios Pan Completado Tenemos 440 puntos Con eso no vamos a poder comprar nada Vamos a ahorrar puntos para comprar combos mejores Así que Vamos a continuar Bueno, hemos llegado al lago del olvido Pero eso ya será en el próximo capítulo Aquí vamos a terminar el capítulo de hoy Como siempre digo amigos Gracias por pasaros Gracias por echar unos minutillos viendo mis vídeos Yo os mando un saludo Ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal Por cito al tercer capítulo de este Castlevania Los Osado en el lago del olvido Veremos ahí Veremos ahí que nos espera Nada bueno seguro Un saludo, cuidad mucho amigos